Estamos en su espacio de entrevista de Informa TV, que es primera emisión este miércoles 10 de agosto. Como lo anticipé, ya está con nosotros Jaime López, investigador de FUNDE en temas de transparencia y anticorrupción. Y vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Bienvenido Jaime, qué gusto verte. Hola Carlos, encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Rápidamente le brindo un contexto del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. En el transcurso de la semana pasada e inicios de esta, los medios de comunicación han presentado dos casos que ponen nuevamente en debate la forma en cómo se utilizan bienes o recursos públicos. El primero, referido al uso de un vehículo propiedad de la Asamblea Legislativa por la hermana del diputado David Reyes en el periodo vacacional, cuando estas camionetas se utilizan exclusivamente para trabajo oficial de diputados. El otro asunto se refiere a gastos realizados por la presidenta de la Asamblea Legislativa, diputada Lorena Peña, con el fondo circulante de la institución en pago de restaurantes y arreglos florales, según lo publicó el diario El Mundo el pasado lunes. Ambas circunstancias, como otros casos previos, nos llevan a formularnos algunas preguntas. ¿Por qué existe demasiada discrecionalidad en el manejo de los bienes y fondos públicos para gastos no involucrados al trabajo legislativo? ¿Existen mecanismos de contraloría institucional que generen responsabilidades en los funcionarios públicos más allá de la presión mediática? Para analizar este tema, entonces, nos acompaña Jaime López, investigador de FUNDE y consultor en temas de transparencia y anticorrupción. Jaime, agradecido por que estés con nosotros nuevamente en este espacio de Informa TVX. E iniciamos la entrevista. Sabemos que la Asamblea Legislativa va a ser caja de resonancia en diferentes temas, y sobre todo cuando es el manejo de fondos públicos y en gastos que son innecesarios. Pero me gustaría iniciar la entrevista con esto, con este interrogante. ¿Se disponen mecanismos reales en nuestra institucionalidad, Jaime, para sancionar este tipo de prácticas? No, porque la discrecionalidad todavía es demasiado amplia. Vamos a ver, en el caso particular de los vehículos, el problema que se tiene a la base es la práctica legal de que vehículos del Estado ocupen placas particulares. Entonces, esta es una forma de evasión del control ciudadano, porque en la medida que estos vehículos tienen placas particulares, pues pueden ser utilizados básicamente para cualquier fin. Y estos casos, como este caso que salió a la luz pública, pues es como el exceso. Entonces, ya la gente dice, no puede ser que hasta eso haga. Pero en realidad, en el Estado hay una gran cantidad de vehículos, no sé el número, pero si nosotros en FUNDE tenemos el listado de vehículos nacionales que tienen placas particulares y pues sobre estos vehículos básicamente no hay ningún control sobre cómo se usa, para qué se usa o quiénes lo usan desde el punto de vista de la ciudadanía. Y por eso es un poco estas campañas que se hacen durante periodos vacacionales de que los vehículos nacionales con placas nacionales, efectivamente se le pone mucho cuidado a esto, pero por el otro lado está este gran contingente de vehículos con placas particulares que no hay forma de detectarlos. Y quizás acá también es importante citar un antecedente histórico. Yo creo que antes había una ley, todavía tiene algunas partes vigentes, que se llaman disposiciones generales de presupuestos. Y en esta ley anteriormente los únicos vehículos que podían tener placas particulares eran los de los presidentes de los tres órganos del Estado. O sea, es decir, solo habían no sé cuánto, solo el presidente del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial podían ocupar vehículos con placas particulares y de ahí nadie más. Estas disposiciones se fueron flexibilizando, por ejemplo, primero para jueces, luego para ministros, luego para... Y hasta el grado que ahora tenemos vehículos que son usados por gerentes, que son utilizados. Y esto, pues yo creo que lo que hay que hacer es revisar esta regulación y definitivamente el uso de placas particulares debe ser un asunto muy excepcional. Digamos, no sé si volver a las disposiciones que habían en los años 80, a principios de los 90, o algo que dé garantía de que estos vehículos no se utilicen. Luego, la otra reflexión que es importante sobre esto es que, como estas son señales, digamos, uno dice, ah, pero si es un vehículo, digamos, comparado con los problemas que tiene el país, pero son simbólicas de la conducta que uno espera de los funcionarios y legisladores y que no observa. Y entonces cuando uno dice, bueno, si así se portan con las cosas pequeñitas, digamos, que no son tan pequeñitas, pero son, ¿cómo será con las cosas más grandes o más importantes, como importantes decisiones legislativas? En tu primera intervención, Jaime, has mencionado una palabra clave, discrecionalidad, ¿verdad? Discrecionalidad en el uso de bienes, de muebles o de fondos. ¿Hasta qué punto esta discrecionalidad merma un poco el desempeño mismo de las instituciones? Se puede entender que se utilizan vehículos para misiones oficiales, para trabajo de las instituciones públicas, o hay un fondo exclusivo para ciertos gastos que requiere de manera operativa como trabajo de una institución. Pero esta discrecionalidad del manejo de estos fondos, ¿cómo limita también el rendimiento de este tipo de instituciones? Fíjate que lo que pasa es que en estos casos que han salido a la luz pública no son funciones de la Asamblea Legislativa, digamos. No son funciones de la Asamblea Legislativa que la familia de los diputados tengan vehículos, tampoco son funciones de la Asamblea Legislativa dar asistencias humanitarias a organizaciones o a personas, porque para eso existen otro tipo de institución. Entonces, no se puede decir que esto limita la labor de la Asamblea Legislativa. Ya el diseño administrativo que tiene el Estado, que es lento, digamos, eso sí se reconoce, o sea, es un proceso lento, burocrático, pero efectivamente dispone, por ejemplo, la existencia de fondos circulantes, que es lo que se le cuestiona a la presidenta de la Asamblea Legislativa, es un mecanismo que ha existido, yo diría, hace muchas décadas, ¿verdad? Pero lo que estos fondos circulantes no son para usarlos en cualquier cosa. O sea, la categoría de imprevistos o la categoría de eso en el gobierno es algo, vamos a ver. Su comprensión es como muy flexible. Sí, y no lo es, porque realmente los imprevistos, visto desde la política pública, básicamente son catástrofes que están relacionadas con eventos naturales, los imprevistos son epidemias de salud pública, ese tipo de cosas son imprevistos, pero lo que tiene que ver con la labor administrativa y particularmente de entidades como la Asamblea Legislativa, pues básicamente ahí no se dan imprevistos. O sea, uno puede planificar con suficiente anticipación en qué cosas se va a necesitar gastar, cuándo se va a necesitar gastar. Y desde luego siempre hay que hacer pequeños ajustes, pero no, la categoría está de imprevistos como un componente de la política pública, en el caso de la Asamblea Legislativa no aplica. Jaime, me gustaría que aclaremos a nuestros amigos y amigas de la audiencia la figura de este denominado fondo circulante, porque en la publicación que presentó hace un par de días el diario El Mundo mencionaba que en el caso de la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña había utilizado, o más bien era un gasto de más de 51 mil dólares entre mayo 2015 y mayo 2016, aunque en la publicación no se detalla los rubros con los cuales se gastó, solo hace mención en algunos. Pero me gustaría que nos aclararas qué consiste esto del fondo circulante, cuál es su base, si hay un marco normativo que permite este uso y para qué se utiliza específicamente. Sí, efectivamente están reconocidas las leyes de administración financiera, incluyendo esta ley de disposiciones generales de presupuesto. Y básicamente el fondo circulante sirve para tener un monto de efectivo dentro de la institución para hacer pagos menores y evitarse la emisión de un cheque. Entonces son para hacer gastos, qué sé yo, menores de 100 dólares o de 300 dólares, 500 dólares en algunas instituciones, ¿verdad? Pero son para, cuando esto se hace por medio de un acuerdo que lo emite, y en el acuerdo se dice con claridad, el fondo circulante se utilizará para esto, para pagar, qué sé yo, algunos viáticos, algunas alimentaciones, y no se podrán emitir, hacer pagos mayores a tal cantidad, porque si ese es el caso, entonces mejor se emite un cheque. Entonces esta es la figura, y es una figura que existe, al igual que existe en el gobierno, existe en la mayoría de empresas, pero no es para utilizar, no es un fondo para... Sí, que no es para uso antojadizo de cosas. No, y tiene que ser para las funciones, en el caso de la Asamblea Legislativa, para las funciones de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, acá habrá que ver lo que procede, digamos, en estos casos, es que haya una intervención, en este caso la intervención le corresponde a la Corte de Cuentas, existe la figura de lo que se llama un examen especial, como ciudadanos podemos demandar, lástima que la Corte de Cuentas ahorita está cefala, pero en todo caso los funcionarios que están ahí, los directores de auditoría, tendrían que responder, los funcionarios, los ciudadanos podemos ir, presentar la petición y pedir a la Corte de Cuentas que haga un examen especial, tanto al manejo y uso del fondo circulante por parte de la Presidenta de la Asamblea Legislativa, como al uso de los vehículos nacionales, en el caso particular del diputado David Rey. Esto solo lo puede hacer, entonces, en la Corte de Cuentas, o el Ministerio de Hacienda en el caso del fondo circulante. Lo pregunto porque la base de estos fondos está explícita en leyes, pero también en manuales técnicos, que el Ministerio de Hacienda facilita a todas las instituciones de gobierno con el cual tienen que manejar o administrar los recursos que corresponden presupuestariamente por año. Mira, lo que te puedo decir así, con seguridad, aunque no he leído el acuerdo de creación del fondo circulante de la Asamblea, que no es para dar ayudas humanitarias, es para atender los gastos propios de la Asamblea, y seguramente la mayoría de estos gastos son propios de la Asamblea, y es competencia de la Corte de Cuentas, porque acá el Ministerio de Hacienda lo que hace es verificar que el dinero efectivo esté disponible, que no se maneje en cantidades mayores a las que está autorizado, pero lo que tiene que ver con la finalidad, si es algo que le corresponde verificar a la Corte de Cuentas, o en su defecto, a la unidad de auditoría interna, en primera instancia quizás, a la unidad de auditoría interna de la Asamblea. Y como decimos, o sea, son cosas que todavía se dan, también yo creo que es importante como tener una contextualización histórica, antes en la Asamblea Legislativa, inclusive no solo había estos fondos que son legítimos, como que exista, o sea, es necesario que exista un fondo circulante, porque no se va a emitir un cheque por un pago de 25 o 50 dólares, pero antes en la Asamblea Legislativa había partida secreta, o sea, por ejemplo, esa fue eliminada en los tiempos de la presidencia de doña Gloria Salguero Gross, y había una serie de privilegios, entonces todo eso se ha venido reduciendo, yo pierdo que es importante, y se ha venido reduciendo precisamente porque la ciudadanía, la sociedad salvadoruña, cada vez es menos tolerante a ese tipo de prácticas. Antes nadie iba a cuestionar, o sea, que la presidenta de la Asamblea Legislativa tomara dinero y se lo diera como ayuda, como ocurre, por ejemplo, en muchas alcaldías, en muchas alcaldías los alcaldes andan con efectivo en la bolsa, o sea, y básicamente ellos lo que hacen es dar el dinero en efectivo, llega la gente a pedirles ayuda para un enfermo, ayuda para un funeral, para un entierro. Otra cosa que es importante también es que muchas veces esto se justifica por la finalidad, dicen, pero mira, es que esto es para ayudar a la gente pobre, pobrecito, que no sé qué, pero esa es una razón válida, pero no suficiente, o sea, es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el Estado no es suficiente para demostrar que es un gasto legítimo. La consideración de un gasto legítimo tiene que ver con que los recursos del Estado son escasos, y si uno se pusiera bajo ese criterio porque es justo, es humano que se le ayude, tendría que ayudarle a todos por igual, pero como eso no se puede, entonces tienen que haber este criterio de selección dentro del Estado, a quiénes se les ayuda y cómo se les ayuda, por cuánto se les ayuda, y eso implica ya sea procesos competitivos para acceder a estos recursos, o bien procesos totalmente equitativos, donde se dice esto se le va a dar a todo lo que lo soliciten. Entonces, acá yo quisiera llamar la atención sobre una práctica más estructural que tiene que ver en la Asamblea Legislativa, precisamente, que es la Asamblea Legislativa un componente importante de las negociaciones, es la distribución de fondos para organizaciones, la mayoría de ellas sin fines de lucro. Estas organizaciones generalmente están vinculadas, son de los grupos que apoyan las bases de los diputados, y básicamente muchas veces las negociaciones que hacen los diputados es a cambio de obtener fondos o partidas para financiar proyectos de estas organizaciones. El testimonio más evidente de esto se puede observar en los dictámenes de aprobación del presupuesto de cada año. Entonces, los diputados, por ejemplo, comienzan a buscar de dónde pueden recortar, y con eso logran formar una bolsa, que no es una bolsa pequeña, o sea, nosotros hicimos, hemos revisado por unos tres años, puede ser una bolsa que oscila entre 5 y 10 millones de dólares, y luego se comienza a hacer una lista de pequeños proyectos donde cada diputado negocia y aplica esos proyectos. Y sobre esa base se da la negociación legislativa, en este caso para apoyar el presupuesto. Son fondos del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y entonces, esto, digamos, el fondo circulante se quedaría como una cosa pequeñita, a una práctica que es bien estructural de la Asamblea y que no debería de existir. Tenemos que hacer una pausa, Jaime. Me gustaría que este punto lo abordemos en una segunda parte de la entrevista, como otros detalles que me gustaría que ampliemos. Este espacio de entrevista, en la medida de este miércoles 10 de agosto, me acompaña Jaime López, investigador de FUNDE en temas de transparencia y anticorrupción, y hablamos de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Permítanos una pausa. Volvemos con más en Informa TVX. Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este miércoles 10 de agosto nos acompaña Jaime López, investigador de FUNDE, y hablamos de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Retomando entonces la idea que habíamos desarrollado en el primer bloque de la entrevista, Jaime, creo que es importante esta mención que tú hacías. ¿Cómo de la gestión que puedan hacer los diputados en la Asamblea Legislativa, ciertos fondos puedan ir a organizaciones que son parte de sus bases o que les respaldan políticamente a nivel electoral? ¿Y cómo es ese proceso? Creo que es interesante que los amigos y amigas lo conozcan. ¿Cómo es este proceso? Ustedes mencionan que hay un fondo aproximado de 5 o 10 millones. Podría variar, pero me gustaría que nos detalles cómo es ese procedimiento, porque al final son fondos públicos. Sí. Bueno, esto, y esto como está documentado, es bien fácil verificarlo. Llega el proyecto de presupuesto a la Asamblea, esto llega más o menos a finales de septiembre, y los diputados comienzan a revisar a qué instituciones les pueden recortar. Por ejemplo, una de las instituciones a las que siempre les recortan es a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con esto, digamos, de cada fondo, de cada, digamos, puchito que van recortando, logran formar una bolsa, que como les digo, puede ser una bolsa que en los últimos años podría andar oscilando entre 5 y 10 millones de dólares. Y luego, de esa bolsa, comienzan a asignar proyectos o fondos destinados a organizaciones generalmente no gubernamentales, algunas organizaciones de carácter comunitario. Los tipos de proyectos que aparecen aquí, por ejemplo, reparar la cuneta de tal pueblo, darle fondos para el funcionamiento a tal organización, diferentes proyectos, la mayoría son proyectos sociales. Y básicamente lo que los diputados comienzan a negociar, tratar de que en esa lista, en ese reparto de esos fondos, queden proyectos que son de ellos. Y sobre esa base se negocian los votos. Entonces, muchas veces la gente piensa que cuando se discute el presupuesto, que se va a discutir el problema de la deuda, que el problema del déficit, que el problema si las estimaciones son correctas o si están infladas o no están bien hechas. Pero no, en realidad la discusión real es que cada diputado logre meter proyectos de este tipo. ¿Y por qué? Miren, si uno va a la Asamblea Legislativa, uno se encuentra que en las sillas, hay mucha gente que está ahí, digamos, mucha gente humilde, o sea, hay gente que tiene necesidades, que es importante que el Estado les apoye. Y lo que están haciendo ahí básicamente es apelando ante su diputado para que les consiga un apoyo, una ayuda. Entonces el diputado, la forma que tiene de alimentar y de estimular a sus bases, a su apoyo, es con este tipo de proyectos. Y básicamente una vez que tienen un acuerdo sobre eso, pues se da el dictamen favorable para la aprobación del presupuesto y se aprueba. Y el dictamen es bien interesante porque en el dictamen son piezas, digamos, que de historiadores políticos estarían fascinados y estudiosos de la política estarían fascinados de esto porque el dictamen dice formalmente se apruebe el presupuesto, los ingresos van a ser tantos, los egresos van a ser tantos y otros detalles ahí. Y luego dice, y además se aprueba la siguiente lista de proyectos. Y son varias páginas del dictamen legislativo y va quedando para la organización tal, de tal lugar, 50 mil, para tal organización 25 mil, para esta otra 100 mil. Y esa es la dinámica legislativa. Entonces esto en estricto rigor son prácticas clientelistas que no deberían de existir. Y nuevamente no se cuestionan los fines porque la mayoría de este dinero efectivamente va para proyectos sociales, para personas que tienen muchas necesidades, sino que lo que se cuestiona es el mecanismo. O sea, digamos, no hay un criterio de cómo se prioriza, porque todos tenemos necesidades, pero cómo se prioriza, cómo se evalúa. Y si es correcto también que sea la Asamblea Legislativa la que esté manejando estas cosas y porque esto no se hace directamente a través del órgano ejecutivo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, etc. Entonces este es el punto. Entonces yo creo que está, como decimos, llamar la atención a partir de una práctica pequeña, digamos, que no es que no sea importante, pero es pequeña, como el manejo del fondo circulante por parte de la Presidenta de la Asamblea Legislativa o el uso de los vehículos, en este caso, por parte del diputado David Rey, sobre una práctica mucho más estructural y que tiene la base, digamos, de cómo nuestros diputados negocian sus votos. Cuando se abordan estos temas y salen a la luz pública en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, el medio que sea, la reacción de los políticos suele ser que es un manejo tendencioso, que es una mentira o es una reacción bastante fuerte. Y esto nos puede dejar la impresión. Bueno, entonces es porque en alguna medida si la reacción es de esta forma, porque algo hay de certeza en esta publicación, en esta investigación. ¿Cómo valoras tú este tipo de reacciones ante un tema que es de transparencia? Son fondos públicos y en el caso de los diputados, son diputados que vienen por elección popular, tienen un mandato popular y tienen una obligatoriedad directa hacia los ciudadanos. Lo que pasa es que les daña los votos con los que están haciendo cuenta, porque sí, cada vez la gente es menos tolerante a este tipo de cosas. Yo digo, seguramente ahora, algunas personas que votaron por Lorena Peña o que votaron por David Rey, en estos casos, porque son los de estos días, seguramente van a decir, yo no voy a volver a votar por ellos. Entonces, definitivamente les afecta en su caudal y esta es la reacción a veces un poco agresiva que tienen. Pero también son reacciones normales. Aquí, en cualquier país del mundo, cuando a un político se le comienza a restar discrecionalidad, cuando se le pide que rinda cuentas, cuando se le exige que se apegue con estricto rigor a la ley, pues muchos, yo diría en la mayoría de países del mundo, los políticos reaccionan así de forma agresiva. Y, ajá, en este tipo de casos, perdón, Jaime, que te interrumpa, solo menciona la idea para complementar a tu intervención. En este tipo de casos, ¿qué consideras que es lo más conveniente? Se habla, bueno, las reacciones ciudadanas pueden ser diversas. Destitución, que devuelva los fondos, que regrese los vehículos, como fue el caso de David Reyes en un comunicado público. Entonces, bajo el análisis de la transparencia, ¿cuál resulta el mejor mecanismo? ¿Cuál puede ser la sanción si utilizamos un término o la respuesta que deben hacer los funcionarios que están vinculados en este tipo de prácticas? Mira, lo importante, yo creo, lo primero, y es lo que siempre nosotros hemos pedido, que se haga una investigación seria. O sea, un examen, y no del asunto puntual, sino que de cómo se manejan este tipo de cosas en la Asamblea Legislativa. Cómo se maneja el fondo circulante, cómo se maneja, hay otros temas, cómo se maneja la asignación de plazas, cómo se maneja el uso de vehículos, que hay una investigación, en este caso un examen de parte. Y el examen dirá, ¿verdad? Primero, si hay faltas que merecen sanción, pues definitivamente. Yo estaba pensando en el caso de la presidenta Lorena Peña. Yo trabajé en la Corte de Cuentas hace muchos años. Entonces, la política que se usaba era que en casos así, no sé si por ser la presidenta le van a tener consideración, pero en los casos de las alcaldes, les obligaban a reintegrar el dinero que no correspondía a lo que decía el acuerdo de creación del fondo circulante. Entonces, ella, perfecto, si le quiere ayudar a... Si quiere ser humana, pues que lo haga con su dinero. El Estado tiene... No es que el Estado no tenga que ser humano, pero el Estado tiene que hacerlo por medio de políticas públicas que garanticen la equidad, que garanticen la sostenibilidad, que garanticen la justicia. Y cuando el criterio de selección es a dedo, son las personas que me apoyan, son mis grupos de base, es cuando el criterio es el clientelismo, pues aunque la finalidad sea justa, pues no es legítimo. Has mencionado un tema interesante, Jaime, lo quiero remarcar ahora. La práctica de la asignación de plazas, las discrecionalidades en la asignación de plazas, que no solo es discusión en la Asamblea Legislativa, también en la Corte Suprema de Justicia se ha mencionado este punto, pero ¿cómo afecta el rendimiento de estas instituciones llevar a personas que no tienen idoneidad, no tienen capacidad, o simplemente es un vínculo político-partidal? Mira, a mí me encanta poner las cosas en términos de dinero. Digamos, los salvadoreños invertimos en salarios para el gobierno, digamos, alrededor de, qué sé yo, unos 2.000, 2.500 millones de dólares al año. Si nosotros no tenemos ahí a las personas más eficientes, más competentes para cada plaza, entonces esa es una degradación de la eficiencia. Entonces, si por ejemplo tenemos personal en exceso, personal que no llena los requisitos, personal que está ahí solo por ser militante partidario, entonces eso te afecta la eficiencia, y la eficiencia se mide también. Si nosotros en nuestro aparato burocrático no logramos alcanzar la eficiencia del 100%, porque tenemos muchos problemas del clientelismo, muchos problemas de incompetencia, si anduviéramos, por ejemplo, en el 70%, el 60% de 2.000 millones estaríamos perdiendo 600 millones cada año, ¿verdad? Por no tener una política adecuada de recursos humanos. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. O sea, no es que tenga que ver algo contra fulano, o contra tal, o cual partido, sino que el dinero que estamos perdiendo que lo podemos invertir de mejor manera. Mira cómo hablan de esto, de la, este, el problema del déficit. Bueno, unos dicen que recorten los gastos, otros dicen que persigan a los evasores, ¿verdad? Y está bien, o sea, hay que revisar gastos, hay que perseguir a los evasores, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y una cosa que definitivamente tiene que estar en la lista es la revisión de la eficiencia de la política de contratación y de remuneración en el sector público. Si la eficiencia, como te digo, habría que medirla, eso se puede medir. Si la eficiencia es del 70%, de barato El Salvador está perdiendo, como contribuyentes, estamos perdiendo 600 millones de dólares cada año. Jaime, ¿cómo se puede mejorar los procesos, los mecanismos de gestión? Aquí hablamos de la Asamblea Legislativa, por un momento hemos de lado la noción de órgano del Estado, sino como una organización que tiene componentes administrativos, técnicos, presupuestarios, para que ésta rinde en función de sus atribuciones muy concretas. Bueno, pues no está de más decir, el presupuesto votado para la Asamblea Legislativa del año 2016 es de 59 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad importante de fondos, ¿cómo se manejan estos para los servicios, pero sobre todo para las tareas que realizan los diputados y diputadas en el día a día? Pues mira, la verdad que no son cosas del otro mundo, es contratar a un buen... Los hay, hay muy buenos administradores públicos, y tampoco se trata de... porque a veces los políticos sienten de que cuando se comienza a organizar una institución lo den como una amenaza, porque obviamente nuestro sistema político, como es muy clientelarva, en la medida que se comienza a regular, en la medida que se comienzan a crear reglas de competencia, reglas de equidad, reglas abstractas, donde no es con nombre, porque sea mi amigo, porque sea la gente de mi partido, entonces eso ellos sienten que les perjudica, porque definitivamente rompe vínculos directos de sus bases de apoyo. Pero cuando se da este tipo de ordenamientos, realmente es al contrario, es para elevar la legitimidad de los políticos y de las instituciones. Que se yo, la Asamblea Legislativa tiene, uno lo nota, tiene serios problemas de apoyo técnico, por ejemplo, entonces uno dice, no es que no necesiten asesores, pero contraten asesores que realmente les van a resolver. Quizás no necesiten tener un asesor permanente, sino que dependiendo del tema que vayan a discutir, contraten asesores por el tiempo, temporalmente, especializados en ese tema. Entonces hay una serie de cosas. El trabajo territorial de los diputados, en las democracias más avanzadas, desde luego que los diputados hacen trabajo territorial, o sea, porque si no, ¿cómo van a responder y cómo van a recoger las necesidades de su circunscripción? Pero eso no es estarle pagando la planilla a la gente, a mi comité de base, que me va a ayudar con la campaña cuando lleguen las elecciones, sino que es realmente personas que nos apoyen con el apoyo, la comunicación con las organizaciones de la zona, el sistematizar las necesidades, el hacer ejercicios de priorización, el hacer planes, documentar una serie de cosas que definitivamente la asamblea, ya que estamos hablando de la asamblea, lo necesita. Entonces esto tiene que ver con ordenamiento, no son cosas que, como digo, no son cosas que hay que inventar, son cosas que existen desde hace mucho tiempo, como se hace. Estamos cerrando la entrevista, Jaime, la última interrogante que quiero formularte es la siguiente. Este tipo de prácticas en la gestión discrecional de los fondos, de los bienes, de las instituciones del Estado, puede ser promovida también por una maraña de reglas, de leyes que tal vez bloquean procesos, generan males burocráticos, o tenemos los marcos normativos y las prácticas suficientes para disminuir este tipo de circunstancias. Agregándole, o el añadido puede ser aquí también, la observación, el monitoreo, la contraloría ciudadana, medios de comunicación, organizaciones sociales, individuos, en términos generales. Fíjate que de hecho esa es la idea de la transparencia. Hay dos enfoques, digamos, uno que es el enfoque de los controles y el enfoque de la transparencia. El enfoque de los controles efectivamente ayuda, pero también complejiza, hace más burocrático, hace más lento los procesos, los hace más caros también. Y efectivamente nuestro gobierno tiene, por ejemplo, los procesos de compra, se toman meses y uno dice, ¿por qué se tardan tanto? Y cuando uno hace la cuenta, ¿cuánto, por ejemplo, costó hacer una licitación? Uno se da cuenta, esto costó un dineral, ¿para qué? O sea, en otros países, por ejemplo, hablando propiamente de las licitaciones, cuando se piden las ofertas, no se les pide a los ofertantes que presenten sus constancias, que presenten el estudio, que presenten el plan, sino que únicamente se les pide que presenten una declaración jurada, anexo a su propuesta. Y eso lo que hace es, y luego cuando contratas y presentas todo lo que hace, entonces eso lo que hace es bajar los costos. Yo creo que sí hay que revisar, porque acá se piensa que hay que ponerle más trabas, y no, yo creo que se trata de destrabar para que el Estado sea más eficiente, pero eso implica, destrabar implica, abrir y hacer más efectiva la labor de contraloría, la labor de la rendición de cuentas. Perfecto. Jaime, gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto, y seguro nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo los temas de transparencia y anticorrupción. Esta media en el espacio de entrevista nos acompaño Jaime López, investigador de FUNDE, en temas de transparencia y anticorrupción, y hablamos de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Permítanos una pausa, volvemos con más en la primera emisión de Informa TVX. Gracias por ver el video.